Ay, ay, ay ¿A dónde irás? Si en cualquier lugar Pensarás en mí Regresa amor Si lo que pasó Entre tú y yo Fue por un error Regresa amor Si lo sabes bien Cuánto sufro yo Pido tu perdón Regresa amor Amor Este corazón Está marchito Regresa Regresa Los chupetones Los más amos son ¿A dónde irás? Si en cualquier lugar Pensarás en mí Regresa amor Si lo sabes bien Entre tú y yo Fue por un error Regresa amor Regresa amor Porque este corazón Cada día está más Marchito Por tu amor Por tu amor Regresa amor No 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 Gracias.